¡Suscríbete al canal! No podrá vencerme, sé que ganaré, no me retiré, en este mal momento no podrá derrotarme, viviré. ¿Cuál es tu problema o tu necesidad, tu desilusión, tu prueba o tu enfermedad? Bueno y como te contaba, fue un año bastante complicado. Mi esposa estaba embarazada a punto de dar a luz y la situación económica no era muy buena. Así que fue un año muy difícil. Julián, me fui a casa de mis padres. Sé que prometí estar contigo en riqueza y en pobreza, pero tuve que hacerlo. Nuestro bebé está a punto de nacer y como madre no quiero recibirlo en estas condiciones. No tenemos agua y acaban de cortarnos la luz. Perdona que me fui sin avisarte, pero sabía que no me ibas a dejar ir. Espero y entiendas por qué lo hice. Sé que Dios nos va a levantar, pero mientras tanto te pido que vengas conmigo a casa de mis padres. Hay lugar para nosotros y nuestro bebé que ha de venir. Una vez más, perdóname, te amas siempre, Alicia.